Un hombre resultó lesionado de un balazo en la pierna izquierda la tarde de este lunes. De acuerdo con los primeros informes, aproximadamente a las 5.45 de la tarde de hoy, la Policía Municipal recibió una llamada de emergencia que señalaba que adentro de un hotel ubicado en Avenida Juárez, cerca de la esquina con Juan Valle, había un joven herido de un balazo. Al llegar al lugar, policías preventivos comprobaron que se trataba de un joven que presentaba un balazo en el pie derecho, por lo que solicitaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes le dieron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a recibir atención médica. Sin embargo, no se dieron a conocer más detalles de lo ocurrido, únicamente se informó que el afectado estaba con otros jóvenes que quedaron en calidad de presentados.